La delincuencia parece reinar en diferentes partes del mundo, situación en la que los malhechores hacen todo lo posible por obtener los objetos que tanto anhelan a través de la violencia. Para muestra de ello está el caso de un menor al que le quitaron su bicicleta. Un terrible hecho se registró en una localidad de Perú cuando unos sujetos dejaron moribundo a un niño tras cortarle el cuello con el fin de quitarle su bicicleta. La policía de Perú señaló que fueron tres los sujetos que atacaron a un estudiante con un cuchillo frente a su hogar ubicado en la localidad de San Martín de Porres. De acuerdo con lo planteado por la madre del joven de 16 años, su hijo salió con sus amigos a jugar un rato, sin embargo, cuando regresó a casa al filo de las 1 de la tarde horas del viernes, los delincuentes arremetieron contra él hasta despojarlo de su bicicleta. La madre comentó que su mascota comenzó a ladrar cuando escuchó un escándalo en la calle y fue a la salida que vio a su hijo acuchillado, por lo que llamó a una ambulancia. Los elementos se desplazaron al lugar de los hechos y llevaron al joven al Hospital Municipal de los Olivos y más tarde al Hospital Rebayati con el principal objetivo de intentar salvarlo. La madre puntualizó que su hijo se encuentra entubado y permanece delicado, agradeciendo a los vecinos por unirse para pedir que se refuerce la seguridad en la región, esperando que no se presenten más actos como ese en la localidad. Esto fue lo que dijeron los habitantes al respecto. Los vecinos pedimos que haya más seguridad en la urbanización mayorazgo dos etapa, los robos son continuos. Fotografía, Instagram con información de trome y ojo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!